Lo votan, lo votan y es como que no les importa. Cariño. Sí, pues hay un tremendamente descariñado. A mí me... Yo digo, ¿de dónde vendrá esto de que la gente a veces es cochina? De verdad, uno está de pronto en unos lagos maravillosos, tres latas de cerveza flotando. Yo las agarro y lo digo en cámara y obtengo la oportunidad ahora de estar en un programa en vivo porque a lo mejor soy monotemático, porque me ocurre en todos los paisajes de Chile de encontrarnos con basura, con basura, con basura. O ir pasando y alguien que te abre la ventana y tira para afuera algo, un pañal cagado, una lata de cerveza. Entonces yo digo, ¿qué pasa por la cabeza de esas personas? ¿Qué no les enseñaron? ¿Qué no les dijeron? ¿Qué no hay conciencia? Bueno, el principal depredador de nuestro... de nuestra naturaleza, de nuestra flora, de nuestra fauna es el ser humano.